Ya nadie se escapa. El fin de semana fue asaltada a la casa del secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, el abogado Antonio Ruiz Lanusa. Las joyas y los aparatos electrónicos que los ladrones obtuvieron como botín suman alrededor de 150 mil pesos. De esto nos tiene más información Carmen Pizano, quien se encuentra en la línea telefónica, además de lo que ocurre en el conflicto de la Asociación de Personal Académico de la Universidad de Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Comentarte sobre el robo a la casa del secretario del Ayuntamiento, Antonio Ruiz Lanusa, y bueno, mencionarte que Ruiz Lanusa está al frente de la Administración Municipal desde hace dos semanas, que fue cuando el alcalde Luis Gutiérrez Márquez salió de vacaciones. Gutiérrez Márquez está fuera del país y bueno, pues a cargo del gobierno municipal. Está en Europa. Así es, son de Noruega, el alcalde de Guanajuato, y pues a cargo se quedó Antonio Ruiz Lanusa. Este robo se perpetró el fin de semana pasado. Pero mencionarte que en el parte policíaco que maneja la Dirección de Seguridad Ciudadana, nunca se informó sobre este hecho. Fue a plena luz del día, de acuerdo con una publicación del diario AM, fueron cuatro las personas que ingresaron al domicilio del secretario que se encuentra en Cerrito de Marfil, en la calle Marfil, y fue en la mañana, porque por la tarde cuando regresa el secretario del Ayuntamiento se da cuenta de las chapas forzadas. Estaba la casa vacía, digo, por fortuna. Así es, y hoy intentamos hablar con el secretario del Ayuntamiento sobre este hecho, porque pues también está sucediendo otra cuestión, Armando. Están rasurando, por así llamarlo, el parte policíaco, porque en el parte policíaco no venía este robo, sin embargo, bueno, ya fue confirmado que se dio, y si te parece vamos a escuchar lo que comenta Antonio Ruiz Danusa sobre este robo a su domicilio el fin de semana pasado. Correcto, lo escuchamos, Carmen. ...que robaron su casa. Pues yo te digo, yo no voy a manifestar absolutamente nada, ni te voy a confirmar ni te voy a desmentir. Pero bueno, es que en el parte policíaco no viene, este, ahí vendría... Hasta ahí lo voy a dejar. Gracias. Buenos días. Ahorita de los demás temas, con mucho gusto los tratamos. No quiso decirlo. Bueno, y ya M, ¿dónde lo confirma? ¿Perdón? Ahí dices que publica M la nota, ellos, ¿dónde lo confirman? Sí, ya está, porque también está presentada la denuncia ante el Ministerio Público y por los vecinos, también por elementos de la policía se confirma el hecho, aunque intentamos buscar también al director de seguridad ciudadana, Samuel Ugalde García, quien está fuera de la ciudad, está en la Ciudad de México, viendo los recursos subsemul. Entonces, bueno, pues hasta el momento no hay más detalles sobre este hecho. Pero bueno, comentarte también que al robo de Antonio Ruiz Lanusa se suma este acto vandálico que vivió el alcalde electo de Guanajuato, Edgar Castro Cerrillo, porque la mañana de ayer le cristalearon su camioneta afuera de su domicilio. Ahora sí que les tocó parejo. Sí, ahora fue cristaleada, de acuerdo con Edgar Castro Cerrillo, no se llevaron ninguna pertenencia, todo está igual, solamente fue el hecho. Le rompieron el cristal. ¿No sería un tema también de algún adversario político, algún militante de otro partido, resabios de la elección? Pues pudiera ser, no, porque al no llevarse nada, está claro que no quebraron los vidrios de la camioneta para intentar llevarse lo que estaba adentro, no, sino fue nada más como un hecho vandálico. Bueno, pues ahora sí le tocó a los funcionarios públicos, a las próximas autoridades. En Irapuato una escuela, en León marcha por la inseguridad. Está delicado el panorama, Carmen. Así es complicado el tema de seguridad en el Estado, pero también complicado, Hernando, lo que está pasando en la asociación sindical...